Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, voy a hacer este video porque vi en los comentarios de Division que todo el mundo me puso, está Far Cry 3 gratis, pero hay que hacerlo en la Ubisoft de China. WTF? Vamos a intentarlo. Hay que hacerlo desde el celular. Bueno, mucha gente me lo está diciendo acá y dando el enlace. Yo voy a explicar la manera de hacerlo. Esto tienen que hacerlo sí o sí en el celular, porque si lo hacen en la computadora les va a salir un cartel, yo recién lo probé esto, sale un cartel que te dice que tenés que poner la clava del juego. Entonces no podés, obviamente. Hay como un bug ahí medio extraño que se puede evitar solamente desde el celular. Así que miren, ustedes suponiendo que están desde el celular, ahora abren Google y ponen esto, Ubisoft Store China, para poder entrar a la Ubisoft Store de China, obviamente. Justo acá, solo por poner esto en Google, salía la noticia acá de que el juego está gratis. Acá entran acá, en Ubisoft Store China, o sea, el primer resultado que les va a salir. Y aparece entonces acá la página. Esto lo cerramos porque no vamos a traducir por las dudas. Y aparece la noticia del The Division. Y si le damos acá, aparece la noticia de Far Cry 3, también gratis. Así que le vamos a dar clic acá. Esto, obviamente, háganlo desde el celular. Si ustedes quieren probarlo, hacerlo de la PC, háganlo, pero no les va a funcionar. Después, entramos acá, ya entramos al juego, y acá dice que sale cero, no sé qué moneda es la china, pero bueno, sale cero. Así que le vamos a tener que dar acá, el botón azul. Vamos rápido, así ya lo hacemos. Que esto, esto tiene tiempo hasta el 7, creo que, de septiembre, así que tiene unos días todavía. Ok, después al darle ahí, te va a pedir que te loguees. Obviamente yo no me había logueado todavía, así que voy a loguearme, y vamos a ver cómo continuar. Ok, después de que le das loguear, te aparece esto, que creo que te piden que pongas el teléfono, le das que no, abajo, para que no te rompa las pelotas, si no querés. Y listo. A ver, está cargando algo. Ahí está. Listo, ya estoy logueado. Y acá te pide, acá te dice esto, yo estoy en PC, y me dice esto. ¿Todo bien? Ya el juego está en tu biblioteca, pero te va a pedir que, ¿cómo es? Que te descargues acá el Uplay. Si le das acá, te va a descargar el Uplay, pero ya lo tenés, seguramente el Uplay. Y si le das acá, te va a salir un cartel, que les voy a mostrar, miren. Abrir Uplay Launcher. Esto nos va a llevar al Uplay, a la aplicación. Y ahí aparece esto. Aparece que tenés que poner el código de activación. Esto pasó porque lo hice desde la PC. Pero si ustedes lo hacen desde el celular, no les va a salir esto, no les va a pedir nada, y el juego lo van a tener. Así que voy a hacer ahora esto en el celular, y voy a ver si el juego me quedó en la biblioteca, y lo vamos a comprobar ahora acá en la Uplay, en la aplicación de Ubisoft. Ok, gente, bueno, estamos viendo en este momento la captura de pantalla que saqué del celular. Cuando hice todo el proceso que les había mostrado para pedir el juego, lo hice en el celular, y en vez de salirme el cartel ese que me pedía un código de activación, en el celular te sale esto. El tick azul, y dice, todo bien, tu juego ya está activado en tu biblioteca de Uplay. Así que, genial. Según esto, ya salió todo bien, así que vamos a fijarnos en la Uplay, a ver si está el juego o no en la biblioteca. Bueno, acá estamos en Uplay, en las noticias, vamos a la biblioteca, y acá está el juego Far Cry 3. Ahí está el juego Far Cry 3. Gratis para siempre, tienen tiempo hasta el 7 de septiembre, si no me equivoco, si me llevo a equivocar lo correjo acá con unas letras, pero estoy casi seguro que es hasta el 7 de septiembre, así que les quedarían 5 días para poder pedir el juego, y les va a quedar totalmente gratis para siempre. Van acá, le dan descargar y ya lo instalan. Así que, ah, yo este juego lo tengo, no, no lo tengo, no sé si, creo que lo tengo en Steam, no lo tengo, no lo tenía acá en Uplay, creo que tengo la saga completa de Far Cry, pero nunca me la jugué, jugué solo al 1, y no lo jugué nunca más. Pero bueno, si ustedes no lo tienen, o si lo quieren tener en Uplay, que yo no lo tenía en Uplay y ahora lo activé, ya saben cómo hacerlo, recuerden, sí o sí en el celular, vayan a Google en el celular y pongan Ubisoft Store China, entren al link, loguense, busquen en Far Cry 3, loguense, y después activen el juego, y ya está. Así, yo lo expliqué ahí bastante fáciles. Este, así que bueno, espero que les haya gustado el video, muchas gracias a la gente que me comentó y me avisó de esto, que yo lo leí ayer tarde, entonces dije, bueno, lo hago mañana. Este, así que bueno, espero que les haya ayudado a alguien esto, y lo puedan conseguir, antes del 7 de septiembre, y nada más, mejor me callo y me voy. Nada más, si me entero de algo más, subiré video, así que bueno, nos vemos en el próximo video entonces, chau chau. Chau chau.